Un nuevo día El sol brillando te espera La música te activa, te llena Hoy has decidido hacerlo todo el tiempo No perderás el tiempo Pensando que es mejor después Hoy es el mañana Hoy despertaré con música movida Energía Abriré los ojos Luz de amanecer Por fin entender que somos dueños de la vida Lo que te rodea Es lo que tú deseas Somos parte de una misma canción Un solo tono Unidos El ritmo lo lleva al corazón Abre tu mente La vida No dejes nada para después Hoy es el mañana Un nuevo día El sol brillando te espera La música La música Te activa Te llena Somos parte de una misma canción Un solo tono Unidos El ritmo lo lleva al corazón Abre tu mente La vida No dejes nada para después No dejes nada para después No dejes nada para después Tu deseas nada para después Mañana ya no existe esta vez Hoy es el mañana